¡Pero! ¡Ya que tenéis preparada nomás! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dios, a Céspedes, niños! ¡Se está infiando! ¡Cuidado! ¡Arenciado! 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 ¡Ahora sí! ¡Cuando se hirra en 360 grados, el hombre nuevo aparecerá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arenciado! ¡Si nos gusta el desorden! ¡Arenciado! 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 ¡Era! Vamos a hurtarnos mal, vamos a hurtarnos mal, vamos a hurtarnos mal. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede funcionar. Busca el desorden, lo hacemos con las reglas, somos indisciplinados, somos malcriados. Vamos a hurtarnos mal, vamos a hurtarnos mal, vamos a hurtarnos mal. Busca el desorden, lo hacemos con las reglas, somos indisciplinados, somos malcriados. Vamos a hurtarnos mal, vamos a hurtarnos mal, vamos a hurtarnos mal. ¡Adiós, Jorge! ¡Muchas gracias a todos!